Un año ha terminado y aunque no lo creas, te encuentras exactamente donde Dios quiere que te encuentres. Porque no depende del lugar donde estás, ni en la condición o la situación donde te encuentras. Depende de la voluntad de Dios y del peso del llamado de Dios sobre tu vida. Dice la palabra de Dios que David se encontraba entre las ovejas pastoreando cuando Dios lo llamó para ser el rey de Israel. Dice la palabra de Dios que José se encontraba en la cárcel y que de aquella cárcel Dios lo sacaría para llevarlo al palacio a gobernar a Egipto junto a Faraón. ¿Quién diría que este pastor de ovejas terminaría como rey? ¿Y quién hubiera dicho que aquel que estaba en la cárcel también sería aquel que terminaría gobernando aquel Egipto? No depende de la condición donde te encuentras, depende del peso, de la voluntad y del llamado de Dios para ti. Porque ¿cuántos no estaban predispuestos a ser rey de Israel, pero no tenían el peso del llamado de Dios? ¿Cuántos estaban predispuestos y rodeando a Faraón que hubieran querido ser el gobernador de Egipto, pero no tenían el peso del llamado de Dios sobre su vida? Y es por esto que no depende de donde te veas hoy, no te sorprendas si hoy te encuentras en el lodo y mañana te encuentras en el propósito de Dios.